ya sabes mi dni pero igual por si acá lo tapo porque eres un imbécil ok su petición se ha revisado con éxito y me quitaron 3.000 soles de mi saldo es ahora tranquilamente lo único que voy es para la suerte para un poquito relajarnos me voy a meter una mesita de un par de una manito o una ruleta y de ahí me salgo y me pongo a ver clips ok concha obviamente en chuntala con el código tu vieja de otro 11 20 más 11 29 va a salir de cameron ya no no Mountain 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 Mountainן plan plan plannei salió uno de mis números ha entregaraciones por favor por favor 500 lukes en manterre o Esto es $900, $1,300, $1,500, $1,500 solo siquiera, $1,600, $1,700, $1,800, $1,875, oligo. ¿Te das cuenta, papi? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuál es mi nivel, hermano? O sea, como en una entro, hago el análisis, veo qué números han salido y al toque, pim, pum, pam, le meto, sé que va a salir vecinos del cero, metemos acá, metemos acá, esquinas, cubrimos este lado de acá, por si acaso acá amortiguamos, cobro y me largo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como me da la gana, porque yo quiero, ¿no? Porque a mí me da la gana. Voy a sortear un battle pass. Vamos a hacer esto, ¿ok? Va a ser a la segunda, como siempre, es el primero al agua. Voy a contactar con el segundo vía trovo. Y si no me respondes, se sortea más tarde o mañana, ¿ok? Empezamos, primero al agua. Louisville, no ganas. Ganador. El battle pass, o battle pass. Nivel 1. Odin Got Ubu. Ahora un cabrito. Tiene que responder, porque de repente es... Ole con otra cuenta. Entonces debe caer con otra cuenta, yo que sé, ¿no? 38.50 cuesta. Ya, Odin, tienes que generar una recarga. Pones acá, comprar niveles, digamos. Le doy comprar. Para que sepa que el compagio efectivo me hace el código, ¿ya? Más fácil, si quieres yape de 30 soles. ¿Tú crees que yo te voy a dar tu yape de 30 soles para... Te compres tu terocalito. Te compres tu... Cañacito. Y te vayas a chupar. ¿Tú crees que yo voy a promover esa huevada? Este quiere sus 30 soles para ir... Ah, el battle pass está a 22 soles. Ah, 22. Eres pendejo, ¿no? Ya, ¿sabes qué? Por pendejo te vas a la... Ya, me quisiste agarrar de cholito. Te vas a la... Ya, imbécil. Me querías ver la cara de serranito. Ya, listo. Ya me llegó, ya. Le voy a dar su yape o su plin, ya. Hoy, Odin, vas a mandar fotos... De lo que te has comprado del battle pass. Te voy a dar 23 soles para que te recargues. Bueno, gente. Como les dije, yo me encuentro un poco cansado. No me encuentro bien de salud. Soy una persona ya un poco mayor. Y ustedes tienen que empezar a preocuparse por mí. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es simplemente... Voy a ver clips. Vamos. Ya. Y de ahí me dejas descansar, por favor. Porque yo mañana voy a estar... Eh... Viendo las partidas. Ya. Mira que te estoy hablando bien. Que no estoy jodiendo. Que estoy siendo educado. Ya. Así que empezamos con este rabino. Ustedes juzgarán. Desde ahora, cada vez que veamos un rábano... Yo voy a ver el rábano. No solo el rábano. Si no voy a ver el rábano. Voy a ver las piernas. Voy a ver el cuerpo. La cintura. Voy a ver la carita. También si tiene carita de zorra. Labios pingueros. Todo se va a examinar. Entonces, yo voy a decir del 1 al 10. Digamos, veo esto, ¿no? Veo lo la y voy a decir 8, ¿no? 8.5. Entonces, así cada uno, si ustedes quieren... Pueden empezar a examinar. Y también dan su opinión. ¿Ok? Misógino con jetner. O sea, es que te largas. Te largas porque tú sabes que es broma. Y por tu culpa, después... A mí me ven de pegalo. Me ven como imbécil. Eres muy idiota, weón. Estamos jodiendo, animal. Misógino, me dice. Este es el que va donde su vieja le dice... Ay, mira este streamer misógino. Calla, burro. Ya. 8. De la cintura para abajo me parece hasta 9, bro. Así no se aplaude. Así sí. Talag esta huevada. 4, 3, bro. Matías, chuchi. 10. 10. ¿Quién es este imbécil? ¿Quién es este imbécil? ¿Quién es este imbécil? puede que no sea operado ¿por qué bro? si estás viendo sus piernas y tiene, o sea mira, no es que sea una cuando es operado y digamos es visible a simple vista ¿qué pasa? por ejemplo sus piernitas serían unos palitos ¿entendrían? puede ser que se haya hecho alguna lipotransferencia, pero yo apruebo, ¿ya? yo apruebo yo, tú sabes que yo ya llevo años haciendo esto, ¿no? que yo soy analista desde tiempos de live media antes todavía, siempre me han llamado como analista, entonces yo te estoy diciendo lo que es hermano buenas piernas también, buenas patas otro 9 le voy a dar no estoy juzgando la cara mire este huevón todavía pone conchudo papi, eres conchudo estás buscando que te mete un puñete loco le pongo un tres y medio no estoy juzgando estás de la casa ¿y la quiere que la p***a de un cholo? tienes 19, toma v***a hija de p***a que me p***a A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a examinar el bar Obviamente de cara, sí, es simpática No sé si sea verdadero Si sea un poco Puesto, eso sí no se No se nota bien, ¿qué quieres, pelo? Man, el pelo, ¿cómo juego de loco? ¿Quién es este? ¿En un water? Pero que quiere ir a pegar el pelo Ya chicos, vamos a ver los clips ya Pero denme un ratito Voy a... El pelo porque está... Está medio raro el pelo De esa forma no llora el... ¿Cómo se llama? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.